Serán cinco centavos que se pagarán por cada botella plástica que se entreguen en los 26 centros de acopio puestos a disposición a nivel nacional como parte de la campaña Reto Recicla. Entre ellos el Centro Internacional de Ferias y Convenciones que es uno de los más grandes y estará habilitado de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener tres recolecciones que van a estar aquí en la Plaza de la Bandera para todo aquel vehículo que aquella persona que traiga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta diez, quince, veinte botellas. Luego si encontramos camiones, digamos recolectores que van a poder ingresar al pabellón 4 a donde vamos a tener una báscula. El Ministerio de Educación se une a través de 24 centros educativos a lo largo y ancho de todo el país donde se van a convertir en centros de acopio. Se estarán recibiendo botellas plásticas de diferentes tamaños como las de sodas, agua y jugo. Las recomendaciones son que estén limpias y que la persona que hará la entrega debe presentar el DUI. La primera campaña masiva de reciclaje, obviamente vamos a recolectar las botellas, pero también creo que es importante recalcar que lo que queremos es sembrar la semilla del reciclaje, que realmente nosotros nos demos cuenta que es posible hacer una verdadera separación de los desechos. El reto recicla va a iniciar el día viernes 7, el día de mañana, de viernes a domingo. La campaña Reto Recicle está contemplada en el Plan Nacional de Agua y busca recolectar el doble de las botellas que fueron entregadas durante la emergencia por el surgimiento de algas en la planta potabilizadora Las Pavas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.